Para nosotros es algo muy importante el poder otorgar turnos telefónicos para el chequeo de salud, como lo llamamos. Es la posibilidad de que nuestros vecinos que se sienten bien, que no tienen ninguna dolencia, pero quieren saber cómo está su salud, pueden llamar al 147 y en base al barrio en donde vivan lo van a derivar a una unidad sanitaria para hacerle un control de salud. Esto a nosotros nos interesa muchísimo porque es cambiar un gran paradigma, que es ir al médico cuando uno se siente mal o cuando está enfermo. De esta manera es apuntar a preservar la salud y a detectar muy precozmente aquellas enfermedades que si no hacemos nada nos van a pasar la factura. ¿Tiene un ejemplo con el cáncer de mama? Sí, esto es exactamente igual que el tema de cáncer de mama, aunque yo creo que va a tener mucho más impacto. ¿Por qué? Antes, por ejemplo, una mujer para hacerse una mamografía tenía que recorrer un largo camino hasta llegar a ella, ir a hacer cola a la unidad sanitaria, obtener un turno con el médico, que el médico se acuerde de pedirle la mamografía, ir a imágenes, hacerse la mamografía, después ir a buscar el resultado y llevárselo al médico. Hoy en día llamar al 147 y acortaste todo eso. Esto es exactamente lo mismo. Una persona que se siente bien, pero que quiere hacerse un control porque tiene antecedentes familiares o tiene dudas si es o no hipertenso, llama por teléfono, lo van a ir orientando y le van a dar un turno. Y ya entra en el sistema, ya queda registrado en el sistema de historia clínica y se lo puede captar para todo lo que sea promocionar algunas cosas en salud, como puede ser vacunación o la misma mamografía. ¿Este servicio va a estar disponible en todos los centros de salud? Va a estar disponible en los 32 centros de salud y esto lo podemos llevar a cabo gracias a un trabajo de 4 años que nuestro intendente decidió políticamente apostar a la salud y esto lo hacemos porque tenemos una red informática que une a los 32 centros de salud administrativos que manejan este sistema. Tenemos el 147, el call center, en donde uno puede llamar y de esta manera mejoramos la accesibilidad sin que las personas se tengan que desplazar.